Sean bienvenidos amigos, sean bienvenidos al canal de Mingori, soy Gori, me da gusto saludarles por este medio y decirles que se está haciendo unos rumores así tremendos de que podría salir una Switch 2 o Switch Pro, como le quieran llamar, en este año. ¿Tú qué piensas? Eso es lo que vamos a hablar ahorita en este video, así que no te partes, no voy a durar mucho, quédate y no te vaya. Como saben, el Nintendo Switch fue y salió al mercado en el 2017 y ha vendido aproximadamente 120 millones de copias, perdón, 120 millones de consolas, entonces es brutal la manera en cómo venden consolas de Nintendo, la gente está contenta, yo creo que con el dispositivo, a mí me encanta, de hecho desde que la tengo me fascina la portabilidad y el que te puedas conectar a la tele nomás poniéndola en el deck o en el dock, perdón, entonces está padrísimo, o sea, a mí me encanta la portabilidad porque me la puedo llevar de viaje, me la puedo llevar con mis suegros, me la puedo llevar con mis primos, con mi hermano y podemos jugar en la pantallita o si no, conectarla a la pantalla grande y poder jugar, ¿no? Entonces, a mí me encanta la portabilidad, no sé tú qué piensas de eso, pero a mí me encanta mucho esa parte de Nintendo, cosa que no te dan otras consolas como Xbox o PlayStation, aunque tienen a lo mejor un hardware y un software más robusto y más grande y que pueden tener gráficos en 4K y todo eso, bueno, se aplaude, la verdad es que se aplaude y es lo que queremos en Nintendo, pero bueno, se rumora que sale la Switch 2 o la Switch Pro próximamente, yo no creo que salga en 2023, ahí les va por qué, porque para producir en masa y todos los planes que tiene Nintendo para este año es, ya tiene juegos que van a salir, Pikmin 4, ahí está, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que es el, yo, para mí, el más esperado, el más esperado del año, entonces, no creo que salga la verdad este año, pero sí creo que lo mejor puede salir en el 2024, a inicios de 2024, entonces, eso es lo que yo pienso, es lo que yo creo, de verdad que estoy muy feliz de poder tener una consola más poderosa que esta, esta, a pesar de que salió hace 6 años en 2017, bueno, es una consola que sigue vendiendo, que sigue vendiendo unidades, que sigue vendiendo juegos, y pues yo creo que todavía le falta un poquito más de tiempo de vida, a lo mejor no mucho, pero sí un poquitito, y yo creo, yo creo que a lo mejor la siguiente consola, el, como les digo, el Switch 2, o el Switch Pro, o como le quieran llamar, pueden ser compatibles los juegos que ya tenemos en el Switch, o sea, yo creo que sí, nada más que en el nuevo Switch, o la nueva consola que nos traiga Nintendo, pues, se van a ver mejoras tremendas en los gráficos, o a lo mejor en los juegos que ya estén destinados para esa consola, pues se van a ver muchísimo mejor que los que podemos ver ahora, hoy en día, entonces, yo creo que ya falta una renovación de parte de Nintendo en su consola, ya creo que ya es justo que avancen, es justo que se adelanten un poquito más, y le puedan meter una tarjeta gráfica increíble, este, pero que siga siendo portátil, entonces estoy así como que, ay, se va a acabar mucho la pila con una tarjeta poderosa, pero, es lo que queremos nosotros, y, eh, yo espero que ya salga, que, yo espero no, más bien, creo que va a salir en 2024, y, pues, hasta aquí, mi informe, y lo que les quería compartir, no sé, tú qué piensas, opina, por favor, cuándo crees que podría salir, y qué opinas acerca de que puedan ser compatibles los juegos que ahora tenemos de la Switch, en esa otra nueva Switch, así que coméntame si tú crees que va a salir este año, o el próximo año, y si van a ser compatibles los juegos, yo espero que sí, y, pues, ahí nos vemos, hasta la próxima, ya viene el Nintendo Direct, yo creo que entre poco lo vamos a ver, febrero es la fecha, y, ahí nos vemos, chau, chau.